Yo quisiera tener el poder de buscarte y verte otra vez y pasarnos una tarde juntos, tú y yo, una vez más. Lo que un día inocente empezó, hoy no es más que una despedida. Ya sabía que esto iba a pasar, pero no que iba a ser tan difícil. Y no puedo dejar de pensar en que el tiempo no nos va a esperar. Hoy nuestros caminos se deben separar. Aunque sea el final, no te voy a olvidar. Tu recuerdo siempre vivirá. Libre al fin volarás, junto al sol brillarás. Tu alma conmigo estará. Pensé que no había manera de que yo de ti me fuera a despedir. Me imaginaba la forma de que algún día yo viviera sin ti. No puede ser, no está pasando, si es una broma no me está gustando. Y acostumbrarme se hace difícil y superarte no lo estoy logrando. Y de alguna forma estoy desesperado por volver a decirte que te amo. Aunque sea el final, no te voy a olvidar. Tu recuerdo siempre vivirá. Libre al fin volarás, junto al sol brillarás. Tu alma conmigo estará. ¡Gracias!